Música A ver y Paco muere conmigo 1 a 0 Un placer Venía esa pelota a Sousi Viene para el Pasquini Un gol en posición de la mano De gol Gol de Marrecos Es partidos por entonces 1 a 1 Azul Marca el empate a los 18 minutos Una jugada anterior había recibido Otra vez Antes que llegue el cierre De la terapia Penal Medio bonito Penal El perico enganchó muy bien La pelota hacia adentro La cancha Si grita Aquí es porque se van adelantando Aquí está en principio Pero ahora va a pedir Adelanta La derecha es el poco No hay un poco No hay un poco No hay un poco Pero se van a pedir Pero se van a pedir Si van a pedir El perico en el topo Maradona Señoras y señores Tevez y Juan Pablo Maradona Maradona Con ella Dos Bueno, ahora hay que hacer ¡Gracias! ¡Perico! ¡Argentino! A los 36 ¡Perico! ¡Perico Pérez! Aquí va la devolución Dejarle eso a Perico es... ...un chupetito por la juega ¡Eh Dios mío! ¡Que vio! ¡Qué vio! Easy ... ... ... Gracias por ver el video.